Hablamos ahora de los conceptos claves del cáncer pulmonar. ¿Qué puntos guía te pueden servir para orientarte y para estructurar el resto del estudio del cáncer pulmonar? Cáncer pulmonar supone la principal causa de muerte por cáncer en hombre. Su principal factor etiopatogénico es el tabaco y existe también una predisposición genética. Los síntomas precoces pueden ser tos, hemostisis y pérdida de peso. En un paciente con EPOC previa, por ejemplo, también nos puede despertar la sospecha de cáncer, la presencia de hemostisis de forma súbita o el desarrollo rápido de acropaquias. Entre los síntomas por extensión regional, por ejemplo, tenemos como típicos la difagia, la diffonía, el síndrome de Horner o el síndrome de vena cava superior. Todos estos síndromes deben hacerme descartar un cáncer pulmonar, sobre todo en un sujeto más o menos mayor y fumador. Las metástasis son más frecuentes en los tumores que tienen mayor tendencia a la diseminación, como son los tumores microcíticos, y se localizan sobre todo en el sistema nervioso central, en el hígado, en el hueso, médula ósea o en las suprarrenales. Son los sitios más comúnmente afectados, aunque pueden estar en cualquier sitio, en el riñón, puede haber también, etc. Los síndromes paraneoplásicos son importantes en el cáncer pulmonar para sospechar cáncer pulmonar y para sospechar un tipo u otro. Por ejemplo, tenemos que los cánceres microcíticos, que tienen células con gránulos de neurosecreción, pueden dar lugar a numerosos síndromes paraneoplásicos, como puede ser síndrome de secreción inadecuada de ADH, por ejemplo, el síndrome de Cushing-Extópico o el síndrome de miasteniforme de Eton-Lambert. Aunque también puede haber síndromes paraneoplásicos en otro tipo de cánceres, como por ejemplo la hipercalcemia del cáncer epidermoide, o la osteopatía hipertrófica neumica, que se puede dar en todos los no microcíticos en general, como en el epidermoide o en el adenocarcinoma. Y en general hay síndromes paraneoplásicos comunes del cáncer pulmonar, como pueden ser acantosis nigrican, como pueden ser, por ejemplo, los síndromes neurológicos, alteración cerebelosa, por ejemplo, o la anemia. El diagnóstico del cáncer pulmonar se sospecha por la clínica, se le hace una placa al paciente con esa clínica y ya podemos tener imágenes que no den la pista diagnóstica. Se confirma por estudio anatomopatológico, ya sea por fibrobroncoscopia o ya sea por PAF, si la lesión es periférica y accesible, y luego la extensión se determina fundamentalmente por PET-TAC. Voy a hacer también otras pruebas, pero con la PET-TAC normalmente solemos tener una buena valoración de la extensión del cuadro. Para el sistema nervioso central solemos usar la resonancia magnética. Y luego tenemos otras pruebas que nos sirven para determinar la resecabilidad del cáncer pulmonar, y entre ellas, por ejemplo, está el estudio específico de la adenopatía mediastínica con ecoendoscopia o con mediastinoscopia, con el protocolo que tenéis en el libro y que hay que saberse bien. Antes de decidir la terapia más apropiada, en los no microcíticos, que son los que más vamos a tener la posibilidad de hacer cirugía con intención curativa, hay que valorar tanto la operabilidad del cuadro, la operabilidad del paciente, como la resecabilidad del cáncer. En cuanto a la operabilidad del paciente, nos basamos normalmente en la FEV1 y en la DLCO. Si alguno de ellos son mayor del 80% o si los predichos para después de la cirugía son mayores del 40%, en general el paciente es operable. Si no se cumple ninguna de estas dos premisas, entonces podemos intentar dar un visto bueno para esa operabilidad, haciendo tratamiento broncodilatador, fisioterapia, reevaluando posteriormente o haciendo una prueba de esfuerzo, porque vamos a intentar en un paciente con un cáncer a ver si podemos operarlo y quitárselo. Lo que pasa es que si el paciente no puede tolerar esa cirugía, pues entonces el riesgo va a ser mayor que el beneficio posible. Y aparte tenemos que valorar la resecabilidad. Y la resecabilidad del cuadro sobre todo va a ser los cánceres pulmonares en estadio 1, 2, la mayoría de los 3A y en los 3B va a ser una decisión individual. En general en los cánceres no microcíticos vamos a hacer cirugía con quimioradioterapia neoadyuvante en el estadio 3 y con quimioterapia coadyuvante a partir del estadio 1B. O sea, el tratamiento previo lo vamos a hacer en el estadio 3 y el tratamiento después de la cirugía lo vamos a hacer en prácticamente todo, salvo tal vez en el 1A. Desde el estadio 1B, por lo tanto, quimioterapia coadyuvante. Si los márgenes de resección del cáncer son positivos, vamos a hacer también radioterapia. El estadio 3B se trata de forma individualizada y en el estadio 4 normalmente no podemos hacer resección, no podemos hacer tratamiento con fines curativos, entonces es donde vamos a emplear los tratamientos con diana específica o con diana molecular, como el eslotinib, por ejemplo. En el cáncer microcítico el tratamiento es con radio y con quimioterapia en los casos limitados y en los casos más avanzados quimioterapia sola. Si hay remisión completa se hace radioterapia profilástica del sistema nervioso central y en el T1N0M0 podemos intentar la cirugía, la única variante de cáncer microcítico en el que la cirugía puede tener algún protagonismo. Gracias.